Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Tier Simulator Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Tengo la mala suerte de que se me ha olvidado una pequeña cosa Pero no importa, ¿vale? Vamos a seguir haciendo la ruta Madre mía, el choque que me acabo de pegar De todas las casas estas que supuestamente tienen las cositas de Halloween todavía Así que vamos a ello Voy a intentar poner el coche en algún lugar donde no le moleste a nadie Que yo creo que este podría ser uno bueno Y me acabo de dar cuenta de que... Uy, el matorral está en mi entrada del coche Me he dado cuenta de que he cogido el coche en vez de la furgoneta Que me hubiese venido muchísimo mejor Escuchar, tengo llave de la 112, llave de la 113 y llave de la 109 por si acaso Eso era lo que yo quería, por eso quería el coche y no me había dado cuenta Vale, la 108 creo que tiene algo en el cobertizo, si no me equivoco Ups, pero hay que tener mucho cuidado Me... me... sí, 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 no, no, no Sí, no, 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 no ¡Ahí! ¡Socorro! ¡Ah! Ya he pillado el truco Simplemente tengo que venir por aquí porque está la valla rota Con razón, ¿eh? Uy, debería de comprar más gasúas porque se me va a romper ¡Ay! No se me ha roto, menos mal, ¿eh? Vale, voy a ir en plan despacito Y creo que debería de haber algo por aquí La verdad es que no lo tengo 100% claro Pero bueno, nosotros vamos por aquí y a ver qué tal En el cobertizo sobre el porche, ¡delantero! ¡Ah! A lo mejor ya me lo he llevado Eh... la cosa de aquí No, no lo sé Igual vamos a mirarlo todo Uy, el señor estaba por ahí justo ¿Qué hay aquí? Una radio Cajita de té Uy, aquel que me ve ¡Socorro! Pues no, al final aquí no hay... Nada O sea que podría irme sin más, ¿verdad? A ver, me gustaría Ir despacito Porque, mirad Ahí me escucha a través de la pared Que lo sé yo Entonces, a lo mejor en esta casa Ya se supone que yo he robado todo lo posible A lo mejor era por aquí o algo Porque si es en la parte delantera Imagino que lo hubiese visto Porque estas cosas no se pueden robar, ¿verdad? Me encantaría poder coger la banda esta Es tan mona, tan chula No sé, me gusta Pero no, por aquí no hay nada Así que imagino que a lo mejor en esta casa ya lo tenemos Vale, pues la 107 Vamos a ver Se supone que es esta de aquí adelante Así que vamos a tratar de entrar Mirad, calabaza Vale, pues ya tenemos por lo menos algo ¿Dónde está mi coche? Uy, hay una señora ahí que me va a ver Y va a decir ¡Está haciendo algo extraño! Sospechoso Sí, esa es la palabra Muchas gracias, señora De verdad O sea, increíble Su labor ciudadana Pero no es necesaria Ya se lo digo yo Jo, y ahora ya no me caben más calabazas Si es que las encuentro Porque el coche solo tiene lugar para una Es que mirad Qué horrenda es O sea, es súper chula, ¿no? Pero me da un poquito de miedo A ver, necesito salir de aquí No me gusta estar atrapada entre los matorrales ¿Dónde puede haber más casas? Vale, ya sé Vamos a ir Oye, la 109 tiene algo No que yo vea ahora mismo Es que tengo delante el teléfono Con todas las cositas Que me habían puesto Y estoy intentando mirar entonces Para dónde puedo ir Y robar las cosas de Halloween Que ya tengo puestas Supuestamente 112, 113 Esas son las que están ahí Voy a dejar el coche aquí aparcado Sí, lo sé Un poco mal, ¿vale? Pero bueno Ya sabéis que cada vez que lo aparco bien La policía aparece Y me lo destroza Y encima los gastos van para mí No tiene mucho sentido Pero es así Así que paso completamente De aparcarlo bien No me voy a molestar en ello ¿Esta qué casa es? La 113 Habitación de los niños Creo que aquí vine el otro día Al final a cogerlo O no pude Vale Creo que sí que lo cogí Perfecto Pero simple Ay, no señora Señora déjame pasar Es que sí Ay, ay socorro Quiero irme de aquí Vale, ya está, ya está No he llamado a la policía Ya he llamado a la policía Necesito algo para esconderme Vale Ostras Creo que No me va a dar tiempo De hacer esto Me estoy arriesgando un montón ¿Por qué lo hago? Pues no lo sé Ay, la policía ya está ahí Por favor Quédate abajo enganchado Por favor Tengo prisa Oh 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 Ábrete Ábrete Armario Armario ¡Ah! Señor no me mire Por favor He conseguido esconderme Y no sé cómo Vale, vale La policía está aquí Dentro de la casa Ay ¿Eso quién era? No tengo ni idea ¿Y yo en qué casa estoy? En la 112 Encima de la caja fuerte Del dormitorio 1 Supuestamente Hay algo No sé el qué Y también tenemos más cosas En el barrio Del industrial Vale Supuestamente En el barrio rico No he visto que haya nada O por lo menos No me lo ha llegado a poner O no me he enterado yo La verdad Pero vaya Que vamos a ir mirándolo De todas formas Poco a poco Vale Porque aquí tengo Más o menos Todo lo que hay Y no sé si sea Absolutamente Todo lo que me han mandado Quiero decir No todo lo que hay en sí Tengo un problema No sé La rutina De esta gente Lo que es En este momento Entonces tengo que venir Con cuidado A ver exactamente Donde estén Para intentar Averiguar La rutina Tiene que haber Alguien en casa Ahora mismo Por lo menos Aunque sea Una persona Sola Y tengo que ir Al dormitorio 1 Porque es donde está Lo que necesito No habrá nadie En el dormitorio 1 ¿Verdad? Este ¿Qué dormitorio es? Lo pone en algún lado Porque yo tampoco Es que lo tenga muy claro Ahora mismo Creo que no me sale ¡Ay! Hola Señores Señora Oye En serio Por aquí Supuestamente A mí me está faltando Algo que no termino De comprender Esta gente se va Y bueno Pues nada Me toca otra vez Meterme al armario ¿Qué le vamos a hacer? Encima de la caja fuerte Del dormitorio 1 Caja fuerte ¿Habéis visto alguna caja fuerte? Yo la verdad es que creo Que ni siquiera Me he fijado en eso Pero bueno Caja fuerte Y si no Pues nos vamos Ya a otra casa Lo único que hemos conseguido En este rato Es una calabaza Esto es un poco triste La verdad Pero bueno Vamos a intentar Coger unas cuantas cosas Y Y arreglar un poco Este desaguisado Que tenemos encima Porque la verdad Es que normalmente Ya no me pillan tanto Lo que es la policía O Los dueños de la casa Pero Claro Ahora que estoy cogiendo Lo de Halloween Y en este barrio encima Hace muchísimo tiempo Que no entro Es como que no me acuerdo Muy bien de las cosas Y me pillan más a menudo Porque decirme Cuando fue la última vez Que me pilló dos veces La persona Y me llamó a la policía Quitando estos últimos días Repito Que estoy con lo de Halloween ¿Vale? Eso no cuenta Oye Se van a marchar ya Vale Ya se han marchado Y ahora necesito Que estas dos personas Se vayan a algún lugar Lejos de mí Así en plan Básico ¿No? Y sencillo Se va Se va Se va Y se sientan en el sofá Los dos a ver una peli Hoy Muy bien Caja fuerte Necesito una caja fuerte Para Saber que es ahí Donde es el dormitorio Uno Y justo están ahí ¿Verdad? Justo Ahí Me van a ver Esto es un baño Obviamente ¿Vale? Lo estamos viendo todos Necesito Uy 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 Casi No sé ni cómo Me las he arreglado Para que no me viera Por favor Que nadie necesite Venir al baño Justo ahora En este momento Vale Se vuelve a sentar La señora Pero no se fía Porque sigue mirando Mira Ya me han visto Aquí no hay caja fuerte Ninguna Seguro que estoy En donde tengo que estar Esto es un poco raro Pero bueno Yo salgo ya Porque aquí Tengo poco que hacer Y debería De No sé Escaparme lo más rápido Que pueda Y no sé si por aquí Va a ser posible Uy Sí, sí, sí No, 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 no No Me ha llegado a dar Esto aquí estaba mal No puede ser Cargar punto del control Ahora tengo que volver A donde estaba La calabaza aquella Que voy a tratar de saber Donde era O ya la tengo Ay Que la tengo en el coche Vale Vale, pues entonces Vamos a otra A otro lugar Por ejemplo No sé dónde La 112 y la 113 Yo ya no he visto nada Así que Vamos a ver Para qué lado Nos podemos ir A encontrar algo Cuidado No atropelles a nadie Crystal Por favor No somos asesinos Vale Sería lo mejor Que nos podría pasar Ay, mirad Qué coche más bonito Es naranja Yo lo quiero Me lo cambia por este También lo de mi furgoneta Si quiere Qué pesadilla Voy a estar hoy Todo el día Escapando de la policía ¿Cómo es esto? Esto no es ni medio normal Pero mira Voy a hacer una cosa rápida Me voy a ir por aquí Vamos a coger Un pequeño atajo Vale Nos perdemos por el bosque Y aparecemos en el barrio Industrial Ya directamente Sin ningún problema de más Vale Vamos a ir al escondite Un segundo Sí, sí Al escondite Voy a dejar La calabaza Sí Hoy, mira Si gilo dos La verdad es que Demasiado me han dado Porque me merecía Un cero como un castillo Ay, no Aquí no En el coche Tengo la calabaza Y la vamos a dejar Ya aquí En casita Que tenemos Cuatro en total No está nada mal Vale Tú te vas a quedar Ahí Con tus hermanas calabazas Que todas salieron Del mismo huerto Y luego la desperdigaron Por el mundo Yo las quiero reunir otra vez Para que sean una familia feliz ¿A qué es bonita la historia? Vale Cartera de mujer Me queda Una bolsa de dulces ¿Dónde estará esa dichosa bolsa de dulces? Las cuatro muñecas Y tres calabazas La verdad es que no me queda gran cosa Pero estoy un poco lenta Me noto La verdad es que me gustaría conseguir Acabar con todo rápido Antes de que quiten lo de Halloween Porque sé que al final Lo van a quitar Y van a poner lo de Navidad Lo de los regalos O por lo menos eso pasó El año pasado Que pusieron regalitos Y teníamos que ir por los árboles De las casas A recogerlos Y luego los vendíamos Y nos daban un montón de dinero Pero bueno Vamos a ver Que conseguimos de aquí Ahora Lo interesante es A la 306 Eh 306 ¿Es la del fondo? ¿O es que han añadido Otra casa? 303 300 Como que 306 En este mapa hay 306 Creo que hay hasta 5 Eh Llamadme loca Pero algo raro Hay por aquí Esta Ah Esta es la 306 ¿En serio? Me he liado Yo hoy no tengo el día Lo siento Ya lo sabéis Cuando yo no tengo el día Pues pasan este tipo de cosas Uy 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 El señor ese ya me ha visto Es que Tengo que ir por aquí Es que no sé si por este lado Es el bueno Creo que sí Porque por ahí lo veo Demasiadas luces Tengo que dar toda la vuelta A ver si por aquí No me ve el guardia O sea Tenemos otro guardia Por ahí Ahí me va Me da igual el sonido Eh ¿Puedo? Oh Dios mío ¿No me han visto? No sé Cómo lo he hecho Aparatos Venga Vamos a quitar esto Antes de que pase cualquier cosa Gracias Este lo quito Y me queda el azul solo ¿Verdad? No hay ninguno más Enredado por aquí Vale Hemos quitado Creo que las cámaras Sí Ya no alumbran el suelo Genial ¿Y qué tengo que buscar? Cosas de Halloween A ver Me pone habitación lateral Sótano Ático Pero claro Ubicarme aquí Creo que va a ser un poco complicado Y como todos los guardias Creo que están en la planta de abajo Uy Iba a decir No tengo que Tener mucho cuidado Pero sí Porque este señor está aquí ¿Tú cuánto vales? ¡Cuatro mil! Tú vas a ser víctima mía Dentro de poco Ya te lo digo Lo siento Ay por favor En el ático Sentada En una cuna Rodeada Por juguetes de mono En el ático En una cuna ¿Qué me está contando? ¿Cómo que un ático? Cuna Juguetes de mono ¿Habéis visto algo Que se asemeja a esa descripción? Porque yo no La verdad Ay, 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 ay Que me escucha ¿Qué cosa más rara? Habrá otro piso superior O algo que yo no haya visto nunca Porque este es el piso superior Y no hay ni cunas Ni monos Ni nada No sé Raro Vale Por favor No me escuches Por favor No me escuches He pasado Vale Aquí estoy Esto ¡No hay nada de Halloween aquí! Me la han liado Yo creo que aquí Carlos Carlos era Ay, no me acuerdo Mario, perdón Yo creo que aquí O yo no estoy entendiendo algo bien Que bien podría ser O sea Eso ante todo O algo raro está pasando Porque estoy en la Estoy en la 304 ¿Qué demonios estoy haciendo? Perdóname, Mario De verdad No sé lo que hago Vale Igual Aquí podría haber algo ¿No? No sé No puedo abrir las ventanas Tengo que salir por la puerta Y jugármela Vale Pues lo intentaremos Por lo menos Y si me pilla Pues ya sé que tengo que ir A otra casa Y no a esta Porque ha sido muy fail todo Vale Salgo, salgo, salgo Ábrete ya Por favor ¡No! Justo cuando Venga, hombre Esto es mentira Esto es totalmente mentira No me lo creo ¿Qué quieres que te diga? No Yo soy una persona Pues que lo que es verdad Es verdad Y lo que es mentira Es mentira Esta es la 304 ¿Y yo dónde he visto la 300? Vale Vale O sea, estoy viendo la 306 Allí al fondo ¿Qué es eso? Esa es nueva también Yo nunca he visto nada aquí ¿Qué es esto? Es una casa nueva Que han añadido Para poner las cosas de Halloween O para seguir la historia Más adelante Creo que nunca había visto esto ¿Veis? Es que no tengo nada De la rutina Acabo de descubrir Esta parte de la rutina Y está hasta abierto Y todo Es como un lugar Medio abandonado Parece ser Vale Quiero dar la vuelta Para ver un poco Mirad, mirad ¡Qué casa! ¡Hay una casa nueva! Ya sabéis que estas cosas Me flipan mucho Porque yo ni siquiera Me había enterado Por cierto Se acaba de dar la rutina De este rato Así que bueno Ya tengo la mitad del día Bastante rápido La verdad He tenido suerte En caer justo en este horario Así que vamos a ver Por aquí Creo que no hay enredaderas Ni nada para subir Simplemente tendremos que pasar Por la puerta abierta Bueno, puerta Si es que se le puede llamar así Porque es que no hay puerta Es un hueco Y ya está Este señor piensa No sé Darse la vuelta o algo Porque si no Yo intento venir por aquí Y a ver si hay suerte Me está viendo No sé Es que si no ¿Cómo voy a pasar? Es un poco raro todo esto Pero oye Me alegra haber visto ¿Cuál era mi problema? Y es que no estaba ubicada Claro, es que yo he visto 306 He visto la dirección Y digo Vale, solo está esta casa La mansión De los Lombardi Pero al final Se ve que no Al final hay otra Y yo no me lo esperaba Para nada Vale, vamos a volver A pillarle la rutina Porque obviamente me ha pillado Y todo se ha borrado Casa abandonada se llama Vale, genial Y este señor No sé En algún momento de su vida Se va de este lado O se queda para siempre A lo mejor su puesto de trabajo Es quedarse ahí Pero entonces yo no podré pasar Porque he dado toda la vuelta Y no hay otro sitio Por donde meterse No sé Llamadme ciega Qué bueno No estaría mal Si lo dijeseis ¡Eh! De repente se ha encendido la farola Y ha dado una luz Que flipa, ¿verdad? Porque yo no he sido Vale Ya estamos aquí ¡Señor! ¿Se va o qué? A ver Esto hay que mirarlo Porque no es ni medio normal Notas Industrial Eh... 306 No hay trabajos Oh, tendremos que mirar A ver si hay trabajos Que podamos conseguir Porque ahora mismo No tenemos ninguno pillado Eh... Esta es puerta de coche Y se queda aquí Vale Y luego se va a la parte delantera Pero se va ¡Uy! Se va aquí por la noche ya No, tengo que conseguirle El despiste De alguna manera ¡Uuuh! ¡Ja, ja! He sido más rápida Que tú, compañero ¡Ja, ja! ¿Habéis visto mi habilidad De camuflaje aquí? De rapidez Me encanta ¡Ja, ja! No me lo creo A ver Esto no tendrá seguridad ¿Verdad? O sea Es una casa abandonada Y se ve hecha polvo Vale Pues Con esto Vamos a revisarla Si es que no creo Que tenga cámaras Ni nada Vale Esto me dan 70 Un poco pobre La verdad ¡Oh! No te creo ¡Qué miedo! Este señor Me estaba esperando ¡Ostras! ¡Ay! Se me ha puesto ¡Ah! Perdonad Me ha asustado mucho ¡No me gusta esto! ¡Ay! Disculpadme Cártera blanca Pensaba que era la de la mujer ¡Eso no era blanco! ¡Eso era marrón! ¡Ay! Me pica todo el cuerpo Perdonadme Mira la muñeca Está chunga No quiero ni mirarla Disculpadme por el grito Porque es que Me ha asustado Un montón Al ver eso ¡Ay! Mirad otra ahí al fondo ¡Ay! No que son Pero estas cosas No me matan Ni nada ¡Ah! ¡Ay no! ¡Déjenme! No, 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 no No, estas cosas ya no Sabéis que no me gustan Lo siento Soy muy Soy muy miedosa Para estas cosas ¡No! ¡Por favor! ¡Dejadme! ¡Me están siguiendo! Lo estoy pasando muy mal Yo siento De verdad Que estas Estas vídeos Es que si lo llevo a saber A lo mejor lo hago Estos vídeos son para hacerlos En 2.0 Soy totalmente consciente Porque sé que os reiríais Muchísimo con mi cara A mi reacción y todo Pero es que no tenía ni idea De que esto era ¡Eh! Mira No, los monos Pensaba que eran monitos ¡Ay! 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 ¡Qué brinco! ¡No! ¡Por favor! Yo solo quiero marcharme De aquí no me gusta esta casa ¡Ay! ¡Qué pena no haberlo hecho En 2.0 Ahora me arrepiento y todo A ver ¿Qué tengo? Esperad un momento Que lea En el cobertizo No, 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 no Cobertizo sobre el porche Delantero Ático Eh... Pared No sé qué Vale Es que estoy intentando leerlo Para que no se me quede Nada atrás Vale Allí hay una calabaza Aquí a lo mejor Podemos pasar por aquí Para llegar al ático O me lo estoy inventando A lo mejor Eh, mirad Otra calabaza Vale Ay, Dios Qué mal lo he pasado De verdad Entre el bicho aquel Bueno, bicho Ya sabéis, vale Pobrecito Le he llamado bicho Bueno, sí Pero era como una especie de bicho Entre eso Y los monos Me han pegado Un susto horrible Vale Tiro la calabaza Por aquí Ahí hay otra Ostras, pedazo de laberinto Detectado ¿Quién me ha detectado? No, no, no Por favor, señor No Bastante tengo ya Con lo que tengo No es neces... Aquello que es Que brilla ¡No quiero! Por fin Uf Uf No, no, no Ese no se fía de mí Normal Porque me ha visto Y aquí en la casa No queda nada Mientras el señor Se olvida un poco de mí Eh, que bueno Ya se ha olvidado Estoy intentando ver ¿Qué es esto? Vale, no Por esto me dan muy poco Ay, ay, no Y en estas puertas No puedo entrar Ay, los monos Es que, es que mirad, eh No me quiero asustar Allá no hacen nada Vale, vale A menos ¡Uy! ¡No! Tormenta no Lo que me faltaba No, por favor No quiero Estoy intentando ver Si por casualidad Me he dejado algo Pero creo que no Quiero salir ya de aquí ¿Cómo salgo? Esa estatua no me gusta Esa estatua no me gusta Nada Eh, vale Por aquí El porche delantero ¿Qué era? Ay, ¿qué es esto? Basura, ¿verdad? Y había una cosa Que brillaba No sé exactamente ¿Dónde? Pero creo que no No me gusta Ahora mismo Las cosas que brillan No me están gustando nada O sea que mejor me alejo Vale, por aquí A lo mejor tenemos que hacer Todo el camino Para llegar justo A la calabaza O podremos saltar O cogerla desde abajo O algo así No lo sé No tengo ni idea Ahora mismo Vale Ay, bueno Pues me he caído No pasa nada Creo que desde aquí Eh No la cojo Pero si no estoy agachada Pero cógela Echa el brazo para arriba No Ay, ahora Vale, la he cogido Ay, ahora Como salgo del laberinto No veo nada Ay, menos mal Que tenga la pequeña Linternita esta Porque si no A mí me da Mira, como me salgan Los fantasmas esos Delante No, 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 no Porque, a ver En este juego Nunca llueve Nunca truena Nunca pasa nada ¿Por qué tiene que pasar Justo ahora? No No No, un sótano No 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 Ostras Lo estoy pasando muy mal No, no, no No Por favor No me apagues la luz De la linterna Ay, mírala ahí Solo quiero pasar Ay, no, no, no Déjenme Hola Uy Hay algo más Esto no se abre Ni nada A ver ¿Me puedo marchar ya? ¿Esto qué es? ¿Un pozo? ¿De aquí saldrá la niña del pozo? No me gusta No sé Me da igual lo que salga de ahí Me voy Hola Por favor Déjame Ay, ay, ay Ay, tengo mucho miedo La calabaza Por favor Ilumíname el camino Lo que sea Me da igual algo Y me falta No, por favor Lo que me faltaba Es tener que volver a hacer todo esto Porque el guardia me pille Gracias Pero no O sea No me hace falta repetirlo He tenido suficiente De verdad Lo prometo Y va a ser súper difícil Porque no se va a ir ¿Verdad? Este señor de aquí No, 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 no No, no, no Menos mal que está todo oscuro Y probablemente por eso Me vea menos, eh Necesito Ay, por favor Quiero marcharme Este vídeo se está haciendo muy largo Pero es que tengo miedo Ay, no Me intento reír Para quitarle un poco de hierro Al asunto Pero, pero es que No, no No puedo No puedo No se va a ir nunca ¿Verdad? A ver Yo puedo llegar a algún lado Un segundo, vale Intento pasar por aquí No, es que no Ya Necesito llegar ahí como sea Necesito pasar por este lado Ay, vale, vale, vale Lo tengo, eh Y ahora simplemente Vengo por arriba Así veo el laberinto Voy a quitarla No, es que sin la luz no veo Sin la luz no veo nada Y necesitaría coger las calabazas Y marcharme Pero es que este señor está aquí Y no se va a ir nunca Voy a intentar hacer una cosa Vamos, vamos Pero corre Me da igual el ruido Vale Esta Y me queda una calabaza Que no sé si me dará tiempo A cogerla Uy Vale, vale Esperad un momento No, no puede ser No me va a dar el salto Para tirar la calabaza por allí No, por favor No me hagas esto No, no, no Vale Esa por lo menos Se ha quedado ahí arriba A lo mejor es del otro lado Puedo cogerla ¿La he empujado? No sé si la he empujado Creo que sí Ay, y esa se ha quedado ahí Vale, y ahora solo tengo que volver Y que no me vea este señor ¿Cómo lo hago? Por favor ¿Cómo? No, me está mirando Ahora mismo está mirando así aquí No puedo moverme de aquí Vale Uf, lo estoy pasando muy mal Es que no lo podéis ni creer Estas cosas Es que no me gustan nada Lo paso extremadamente mal Vale Se va Se va Se va Se va Y yo pues Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No No, no quiero No quiero volver a tener que hacerlo Buah Pues nada Lo siento Aquí lo dejamos hoy Yo no estoy dispuesta a volver a pasar por lo mismo He tenido mucho miedo Por lo menos para el próximo día Andaré un poco más preparada Creo Pero me asustaré de todas formas Lo sé Así que nada Por aquí lo dejamos Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Al menos Que me quedes de consuelo De que me likees Y me dejes un comentario Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!